Una vacuna desarrollada por un laboratorio chino llega a Brasil para ser probada en 9.000 personas. Uno de los focos mundiales más importantes del coronavirus es Brasil. Y ahora comenzó la cuenta regresiva para tener una vacuna contra el coronavirus con la llegada a San Pablo de 20.000 dosis de una vacuna experimental de la compañía privada china Sinovac Biotech. Es un gran día para la ciencia brasileña y una gran esperanza, dijo Dimas Cobas, director del Instituto Butantan del Estado de Sao Paulo, la mayor fábrica de vacunas de América Latina encargada de desarrollar la CoronaVac de Sinovac en Brasil. Un avión carguero de la aerolínea Lustanza arribó al aeropuerto internacional de Guarulhos en San Pablo con 20.000 dosis que serán destinadas a estos ensayos. Los ensayos serán realizados en 9.000 brasileños, trabajadores del área de salud de los estados de Río Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, Río Grande, Tosul, Paraná y Brasilia. El acuerdo es entre el estado de San Pablo y la empresa china en virtud de las relaciones de diplomacia paralela entabladas por la gobernación en el marco de las diferencias de abordaje de la pandemia con el gobierno central del presidente Bolsonaro. La vacuna está en fase 3, es decir, que se puede probar en humanos y se prevé que si tiene éxito pueda estar lista a inicio de 2021. América Latina también podrá beneficiarse de la fábrica de vacunas del Instituto Butantan en caso de que la vacuna sea exitosa, dijo a la agencia TELAN la semana pasada el gobernador paulista Joao Doria. Este es el segundo caso de ensayos en humanos en Brasil, ya que el primero comenzó con 4.000 brasileños que están siendo testeados a través de la Universidad Federal de Sao Paulo, que tiene un convenio con la Universidad de Oxford para probar la vacuna inglesa. Esta iniciativa se logró con un protocolo entre el Ministerio de Salud de Brasil y la Embajada Británica en Brasilia.